Reportaje en vivo y en directo desde Salamanca, filmación en Salmantina, Huawei, para Al Tanto Los Ríos, Televisión Digital, de Mocache, Quevedo, Los Ríos, Ecuador. Aquí están, aquí en Salamanca, España, se respeta y se cumple lo que es el reciclaje. Aquí hay el ayuntamiento o municipio de Salamanca, ahí tienen para cuestiones de telas, pantalones, ropa, delano, qué sé yo. Aquí va todo lo que es papel, y aquí todo lo que es vidrio, y en el amarillo todo lo que corresponde a pilas, latas y envases de plástico. O sea, aquí se respeta y se cumple lo que es el reciclaje, la separación, clasificación de desechos. Y en nuestro país, en su mayoría, no lo hacemos. Reciclaje al 100% aquí de los habitantes de Salamanca, España. Fibulaciones de Salmantina, Huawei, para Al Tanto Los Ríos, Televisión Digital, de Mocache, Quevedo, Los Ríos, Ecuador.